... Partieron. En la delantera, por el centro, niña cumple. Por el lado interior, Nacha Top en el segundo. El tercero para Ascotomayti. En el cuarto, la atenta. El quinto lugar, viene corriendo Feria del Libro. En el sexto, por fuera, y va pasando al quinto, Capital de la Miel. Le están girando la curva. Más atrás, vienen corriendo Casablanca Song, la reina del mar. Mi papelucha, Brave Girl. ¿Cuándo van a entrar? A tierra derecha, mi niña cumple la delantera. Lo sigue Ascotomayti. Ale, ventaja, el tercero, la atenta. En el cuarto, por fuera, Capital de la Miel. En el quinto, Nacha Top. Van a enfrentar los 100 metros finales. Sigue acortando distancia Ascotomayti. Mantiene, mi niña cumple la delantera. Y aumenta ventajas a dos cuerpos en los últimos metros. Muy fácil, mi niña cumple. Unos tres, cuatro cuerpos. Fácilmente la primera de medio camino. La gana, mi niña cumple, por unos cinco cuerpos. El segundo es con Mayti. El tercero, Roseline Five Star. Después llegaron la reina del mar. La atenta, Capital de la Miel. Mi papelucha. En los últimos lugares. Colorado, Guacha, con su guinete desestribado. Casablanca son.